Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. Camina plácido entre el ruido y la prisa. Y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. La voz de mi querido Paco Stanley. Lo estamos recordando porque nació el 3 de julio de 1942. Humorista, actor, locutor, conductor de programas de televisión, de radio. Muy famoso también por estas declamaciones que dejó en varios discos. ¿Se acuerdan de él? Empácatelas en Una tras Otra. Bueno, la verdad, hasta en teatro mi Paco Stanley. Descanse en paz. ¿Cómo están? Deseo que todos bien y de buenas. En este sábado 3 de julio traemos un super programa. Fíjense que para todos ustedes que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, les diré que escuchar a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo será un gran regalo porque va a hablarnos de los riesgos de ser o no asertivos. También la licenciada Rosario Guiberra Vera, directora de promoción y difusión de Social Push, nos va a platicar de todos los derechos que tenemos los trabajadores independientes y pertenecemos a esta organización. Y por ahí nos va a contestar algunas preguntas que tienen que ver con las pensiones. El padre José de Jesús Aguilar Valdés y Mimex. Además, promoción dinámica con los terrenos del desarrollo campestre Las Palmas para hacer buenas inversiones. Aquí empezamos. Y hoy, como una bendición, recibo la sección de la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo que nos permite entrar a este mundo de la doctora Ro en donde ella nos comparte temas que tienen que ver con nosotros acá adentro, acá adentro en donde está eso que a veces nos cuesta trabajo observar desde lo que pensamos, por supuesto lo que sentimos y luego lo que hacemos. Rosa Argentina Rivas Lacayo, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Ayada, mi querida Janet. Siempre mejor, mejor y mejor. Un saludo y un abrazo a todo el equipo. Y bueno, mi gratitud, mi gratitud siempre por esta oportunidad que me brindas de acompañarles. ¿Qué significa eso de ser asertivo, Rosa Argentina Rivas Lacayo? La capacidad de asertividad es autoafirmarte y consiste de tres cosas fundamentales. La primera es pedir lo que necesitas, expresar lo que deseas y rechazar lo que no te gusta. La capacidad de asertividad significa eso. El que tú cuando necesitas algo puedas decir lo necesito. Cuando deseas algo puedas decir lo deseo. Y cuando algo no quieres o no te gusta, puedas decir no, muchas gracias, no lo quiero. Pero tristemente a veces esa capacidad se va perdiendo, como ya dijimos. Sin embargo, cuando algo nos lastima, recordemos que todos los seres vivos, todos, dan señales cuando son lastimados, amenazados. Y tal vez nuestra capacidad de ser asertivos se puede haber inhibido por el miedo a nuestra estructura familial, donde nos convencieron que protestar no es muy educado. Pero es que depende cómo lo hagamos. Independientemente de lo que te hayan enseñado, existe un gran valor terapéutico, y así lo afirmo, en protestar cuando alguien a quien tú amas te está lastimando. Si no dices nada, pues lo único que vas a conseguir es reprimir tu enojo. Y eso se va a volver en contra de ti. O vas a ir cayendo en relaciones de codependencia, o harás que ese amor que tenías por esa otra persona se vaya erosionando por completo hasta que se pierda. Ser asertivo es muy importante a nivel emocional. Es muy terapéutico para el ser humano. Si tú manifiestas aquello en lo que protestas, en el momento oportuno, con la persona adecuada y de manera correcta, como diría Aristóteles, estás logrando salvaguardar tu autoestima y salir realmente adelante para no caer en relaciones destructivas. Pero la pregunta a veces que nos tenemos que hacer es, ¿por qué hay tantas personas que no son asertivas? Que prefieren quedarse calladitas. Bueno, hay gente que te dice, no, es que si le digo algo se va a enojar. No, es que si yo abro la boca y le digo que eso no lo quiero, me va a decir que soy una tonta. En fin, una enorme cantidad de excusas para no autoafirmarnos. Hay riesgos al ser asertivo y ese es el tema central de hoy, queridos amigos. Sí, sí los hay, pero vamos a ver qué riesgos hay cuando no somos asertivos, porque esos son peores. ¿Qué arriesgamos cuando somos asertivos? Bueno, la primera cosa que vas a arriesgar es descubrir que la otra persona no te ama o no le importan tus sentimientos. Y así cuando tú dices, oye, es que me doy cuenta que regresas todos los días a las 2, 3 de la mañana y que estás teniendo relaciones fuera del hogar. Y la persona te contesta, sí, hazle como quieras. Y hay personas que aún con esa respuesta se siguen quedando. Entonces, cuando tú eres asertivo para pedir lo que necesitas, expresar lo que deseas o rechazar lo que no quieres, a veces arriesgas a descubrir que la otra persona no te quiere y que no le importa lo que tú estés sintiendo. Ese es un riesgo, por supuesto que lo es. También arriesgas a descubrir que la percepción que tú tenías estaba equivocada. Y a veces eso que tú vas a protestar asertivamente te hace descubrir que tu protesta no tiene lugar, que estás percibiendo las cosas desde un ángulo que no es definitivamente el correcto. Y se necesita humildad, queridos amigos, para reconocer cuando no eres tú, soy yo la que estoy percibiendo las cosas. De manera equivocada. Pero hay un tercer riesgo al ser asertivos. Arriesgas que te la devuelvan. O arriesgas el ser humillado o ignorado. Uf. Y que la persona te diga, perdón, ¿qué es lo que tú dices que tú quieres? Eso solo los tontos lo quieren. O simplemente ni te haga caso. Ah, está bien, está bien, está bien. Y no haga nada respecto a la petición que tú estás expresando. Entonces, claro, arriesgas a la humillación, arriesgas a ser ignorado y arriesgas a que te devuelvan la pelota. Sí, pero es que tú y traten de echarte la culpa a ti por algo que tú no hiciste, que fue lo que ellos hicieron. Aquí tienes tres riesgos que hay que tomar en consideración al ser asertivos. Y tú dirás, bueno, pues por eso mejor uno se queda cañadito. No, 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 no. Bueno, es que ahí te voy, mi querida Janet. Y aquí vamos, queridos amigos. ¿Cuáles son los riesgos de no ser asertivos? Hemos descrito los que son de tu asertividad, cuando reclamas, cuando dices. ¿Pero qué riesgos corres si no eres asertivo, si te quedas siempre calladita porque te ves más bonita? Bueno, son para mí y desde mi punto de vista como profesional en psicología, riesgos muy, muy peligrosos. El primero, si tú no eres una persona asertiva, los demás no van a saber qué sientes o qué es importante para ti. Nunca van a descubrir qué es lo que realmente se mueve dentro de ti y qué es lo que te importa. Y eso es un riesgo altísimo, queridos amigos, porque entonces vamos a seguir padeciendo abusos constantemente y ya en ocasiones no es porque el otro, la otra, sean malos, sino porque nunca supieron que era lo que nosotros realmente deseábamos. Un riesgo que deteriora la vida. Otro gravísimo, si no eres asertivo, otras personas no se van a dar cuenta. Cuando han traspasado límites y lo van a volver a hacer, si una persona cercana a mí tiene una serie de actitudes o de conductas que me perjudican, pero yo calladita me quedo, pues nunca vas a ver de qué manera eso me afectó. No vas a ver que traspasó un límite que no debería de haber traspasado y que va a suceder, lo va a volver a hacer. Se va a convertir en una especie de círculo vicioso. Pero otro riesgo más, un tercer riesgo, no vamos a mejorar la relación. El hecho de que tú te quedes calladito, calladita, no mejora una relación. Al contrario, por estos dos riesgos que te he mencionado anteriormente, el que el otro no sepa ni lo que sientes ni lo que es importante, que el otro no sepa que ha traspasado límites y lo siga haciendo, la relación va a ir cada vez a un mayor deterioro. Entonces, los riesgos de no ser asertivos son mucho más graves, queridos amigos. Necesitamos ciertamente esa sabiduría para reconocer que si yo vivo en una relación donde no puedo expresar ni lo que necesito, ni lo que deseo, ni lo que no me gusta, voy a caer en una relación enfermiza. El no ser asertivo equivale a ir acumulando inconformidades y rencores que tarde o temprano van a salir a la luz, pero van a salir completamente distorsionados por los riesgos de la vida. Y puede ser que volemos el techo con un ataque de furia, terminemos lastimando mucho más de lo que deberíamos de haber hecho siendo asertivos, o bien nos desquitemos con los inocentes, o peor aún, mi querida Janet, eventualmente nos enfermemos nosotros mismos. Porque las emociones reprimidas, y esto es algo que hemos hablado en el programa en ocasiones anteriores, no desaparecen por arte de magia. Van cobrando intereses en el interior hasta que eventualmente revientan. Entonces, recuerda, algo muy importante, reaccionar, hay tres opciones, agresivamente, sumisamente o asertivamente. Y solo el camino del equilibrio nos va a proporcionar buenos resultados. Ro, gracias por resumir de esta manera este tema tan interesante. Por supuesto, entren a la página de Ro, tiene muchos programas en donde habla de estos temas con mayor amplitud, pero hoy nos dejas ahí trabajando en cómo hemos ido por esta vida para hacer cambios. Claro que hay riesgos, pero también hay que tener ya, para esos riesgos, el siguiente paso, Ro, porque tampoco se vale que te arriesgues y luego termina la bronca en un pleitazo y tú no sabes después qué hacer. Ahora, ¿cómo asumo esa situación? Hay que planear las cosas, hay que pensarlas bien. Y como siempre dice la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, saber pensar, uno de sus libros, uno de mis favoritos. Te quiero, Ro, muchas gracias por estar en el programa. Hasta la próxima. Sigan con nosotros. Esto es La Mujer Actual. Hoy tenemos en La Tómbola un ejemplar del libro El Código del Héroe. Diez virtudes para transformar el miedo en valentía. El autor es William H. McRaven. Editorial Diana. No se trata de poderes sobrehumanos, sino de las lecciones precisas para que todos seamos capaces de hacer cosas extraordinarias. Este es un merecido homenaje a los héroes reales y la guía perfecta para cualquiera que sea y que desee superar sus límites, predicar con el ejemplo y alcanzar sus más grandes sueños. Teléfono 5551-663-403-800-800-0970 en Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, en Twitter, arroba, La Mujer Actual. Llega el momento de platicar con los trabajadores independientes porque cuando llega Social Push siempre trae información fresca que nos sirve a todos. Trabajadores independientes que por una u otra razón decidieron dar ese paso y me encanta. Nada más que no sientan que están desprotegidos porque pueden tener su seguridad social y pueden además, y eso me encanta, promocionar sus productos y servicios a través de esta organización que se llama Social Push y hoy está con nosotros la licenciada Rosario Guiberra Vera, directora de promoción y difusión de Social Push. Rosario, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, Janet. Encantada en este precioso fin de semana. El clima, como sea, siempre se debe agradecer. Pienso que estamos vivos. Entonces, el clima lo tenemos en el corazón y yo deseo que pasen un maravilloso fin de semana. Gracias, Rosario. Igualmente. Hoy vamos a darle mucha información de lo que realmente hace Social Push por todos los trabajadores independientes, ya sea que vivan aquí en la Ciudad de México, en cualquier lugar de la República Mexicana o incluso en el extranjero. Siendo mexicanos, trabajadores independientes pueden entrar a esta organización Social Push. ¿Qué hacen ustedes, Rosario? ¿Qué hacemos? Janet, como tú mencionabas, esta organización nace para trabajadores independientes y fue creada por trabajadores independientes hace ya un poco más de 11 años. Surge para dar cabida y para promover los servicios y los productos de quienes integramos esta organización. Pero no solamente eso, Janet, sino también el doctor Carlos Alberto Miranda Quiñones, quien es su fundador y director general. Él se ocupó de que nosotros, como trabajadores independientes, tuviéramos los mismos derechos de manera legal que tiene cualquier persona que trabaja para un patrón y que este patrón debe inscribirlo al Seguro Social para que goce de los beneficios que todos conocemos cuando somos empleados. Y alguna vez, la mayoría de todos nosotros hemos gozado de esos beneficios y hemos gozado de esas facilidades al ser empleados, como el hecho de saber que si me enfermo, tengo el servicio médico y mis dependientes económicos también. Tenemos derecho a guardería, hombres y mujeres. Tenemos derecho a pago de incapacidades, en este caso por concepto de enfermedad, más no por riesgo de trabajo, porque no hay una relación laboral entre Social Push y sus afiliados, ¿ok? Pero cotizamos en Fonavit, por supuesto que van recursos a la FORE, y el día de mañana, si cumplimos los requisitos que marca la ley del seguro, por supuesto que también tenemos derecho a una pensión, una pensión por cesantía, una pensión por vejez. Si yo fallezco, Janet, mi pareja, por supuesto, tiene derecho a una pensión. Entonces, todos estos beneficios, esta asesoría de primera vez en la que analizamos cuál es su situación, que cada uno tenemos una historia muy personal y vamos viendo, revisando documentos, viendo hacia dónde nos podemos ir, qué proyecto podemos tener en decisión de cada uno de nuestros miembros, por supuesto. Todos estos detalles los vemos en esa primera asesoría, Janet. Me gusta que lo expliques porque decías hace un momento, algunas personas ya trabajaron para alguna empresa una, dos, tres veces, ya tienen su número de seguridad social, y seguramente ahora desde que se volvieron trabajadores independientes, pues nada, dejaron de cotizar al seguro y hay que reactivarnos. Ahora, perteneciendo a Social Push como trabajador independiente, puedes entonces retomar aquellas semanas de todos aquellos años en los que ya trabajaste, reactivas tus derechos y sigues cotizando al seguro social y eso me parece fundamental para llegar al momento justamente de la pensión, pero esto y mucho más te lo explican en Social Push de manera muy clara cuando tú pides una cita que puede ser presencial o a distancia, llamando a los teléfonos 55-24-87-3493, 55-24-87-3493, otro número, 55-24-87-3494, 55-24-87-3494, y 55-6-8-30-01-90, 55-6-8-30-01-90, estos son los teléfonos de las oficinas generales, también tenemos la sucursal sur de Social Push en la calle de Amores 1618, aquí en la Colonia del Valle, en el cuarto piso, pero siempre llama antes y hace una cita al 55-75-92-8603, 55-75-92-8603, conoce todas las ventajas de pertenecer a Social Push entrando a su página, socialpush1.com, escribes la palabra social, luego p-de-pedro-u-de-u-va-s-de-samuel-h-de-higo-uno-punto-com, socialpush1.com, hablabas hace rato precisamente de las pensiones y del derecho que puede tener una mujer o un hombre que enviudan, puede ser, o un concubino, o concubina, a ver, ¿tienen derecho a una pensión también ellos, Rosario? Pero por supuesto que sí, Janet, la ley no establece sexos, y fíjate que, digo, es penoso porque a mí personalmente me da un poquito de coraje, la ley no establece sexos, y sin embargo, cuando una mujer fallece, imaginemos que fallece Rosario Rivera, mi pareja, en estricto sentido, tiene derecho a una pensión por viudez, porque así lo marca la ley en el capítulo correspondiente, y no dice que el viudo tenga forzosamente que comprobar la dependencia económica, sin embargo, la reglamentación y en la política del día a día del seguro, así se usaba. Los caballeros tenían que demostrar una dependencia económica, lo cual, abriendo un paréntesis, insisto, una opinión muy personal, no nos deja del todo bien paradas a las mujeres, en una pareja, pues se trata de eso, de ser parejos, y de ir empujando, no de quién es más, de quién es menos, de quién no trabaja y de quién sí trabaja, ese tipo de cosas, digo, no son agradables, y en el caso de los caballeros, ellos tenían que demostrar esa dependencia económica, actualmente, después de varios juicios y demás, la corte señala que no es obligatorio y que gozan del mismo beneficio de una mujer, ya que una mujer no necesita demostrar la dependencia económica cuando su pareja fallece y con ello tener acceso al 90% de la pensión que nos corresponde como viudos o como viudas. Igualdad de derechos. Exactamente, es una igualdad de derechos, Janet, o sea, la constitución así lo establece, los hombres y las mujeres todos son iguales ante la ley, y lo dice así el artículo primero de la constitución, entonces yo no veo por qué nosotros solitos hagamos diferencias que son innecesarias, pero sí, por supuesto que los caballeros también tienen derecho en ese sentido a gozar de la prestación de viudez. Y fíjate que aquí a propósito, si todavía tenemos tiempo, la ley no señala que no podamos tener una segunda pensión. ¿Cómo? Preguntarán. Sencillo. Yo estoy trabajando y yo estoy generando mis derechos como consecuencia de este trabajo que realizo. El día de mañana yo me pensiono por vejez. Sin embargo, si mi pareja fallece, yo tengo derecho también a recibir la pensión por viudez. Y entonces yo estaría recibiendo dos pensiones. Dos pensiones. Una pregunta, ¿cuánto tiempo después de que falleció mi pareja debo hacer este trámite? De preferencia inmediatamente. La ley establece que no hay prescripción de inicio, pero de nuevo en la práctica resulta que sí. Y después de 10 años el gobierno federal hace uso de esos recursos. Bien. Pues todo esto y más se te explica de manera muy clara. Recuerda llamar a Social Push y además tenemos buenas noticias. a partir de hoy ya se reanudan las pláticas informativas en determinados sábados, por ejemplo, hoy a las 11 de la mañana habrá plática informativa en las oficinas de Amores a las 11 de la mañana. Llama, pide informes, tal vez tengan todavía lugar para recibirte y si no, tendrás que irte al sábado 17 o al sábado 31 de julio, que son las fechas en las que ellos han designado dar estas pláticas gratuitas para informarnos sobre estos temas. Así que llama ahora mismo a Social Push 5524-873493, 5524-873494, 556830190 o bien al 5575-928603. Socialpush1.com Ahí los encuentras. Muchísimas gracias, Rosario, por toda esta información utilísima para los trabajadores independientes. Que te vaya muy bien, saludos a todos. Gracias, un placer, bonito fin. Hasta luego. Sigan con nosotros aquí en La Mujer Actual, tenemos mucho más de qué platicar, así que yo espero que te quedes enganchado con nuestra información y nuestra gran familia de especialistas. Continuamos. Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita, naturalmente, ¿quieres emprender? Escucha a Patilarios de la Fundación Proempleo Productivo. Además, el ingeniero Carlos Cuauhtémoc Sánchez dice que el buen liderazgo se aprende. Cositas estará con nosotros y nos presenta su nuevo libro. ¡Te esperamos! Los domingos, Yanet Arceo y La Mujer Actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos a las 12 del día. Hora del Centro. Es la hora de recibir con enorme cariño al Padre José de Jesús Aguilar Valdés, que, pues, es, aparte de queridísimo amigo nuestro, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México y viene aquí al programa para platicarnos de mucho, mucho que hay que hacer por nuestro bienestar. Sí. Padre, de veras que hay que cuidar el bienestar. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Yanet, y buenos días a todo tu auditorio y gracias por permitir compartir esta mesa y compartir las cosas buenas de la vida, lo maravilloso que significa a mí algo me hizo bien, yo lo comparto con los demás. Algo no me hace bien, les digo a los demás tengan cuidado, ¿verdad? Así es. Y de esta manera uno va haciendo cadenitas de amor, cadenitas de servicio, porque para eso venimos exactamente a este mundo. Eso, y si no lo entendemos, un día la vida nos lo va a mostrar en algún momento, porque yo creo que todos podemos servir y servir para algo. Hoy, por ejemplo, quisiéramos hablar de este bienestar y cuando uno se siente bien, comunica a otros ese bienestar, igual que cuando no nos sentimos bien se nos nota, los ojitos se ponen tristes, nuestra forma de hablar se pone más lenta, nuestro lenguaje corporal cambia. Totalmente de acuerdo. Y luego no nos damos cuenta que cuando nos sentimos bien hasta caminamos derechitos, es en automático, padre. Por eso hay que alimentarnos espiritualmente, primero conectándonos con Dios y después alimentar nuestro cuerpo, porque finalmente el cuerpo es el vehículo que nos va a acompañar a lo largo de la vida. Y la mejor forma de alimentar el cuerpo no es solamente ya estoy lleno, mucha gente dice ya estoy lleno, ¿de qué? De porquerías, de chatarra, ¿sabes qué? Si tú comes veneno, el veneno te va a hacer daño. Si tú te alimentas saludablemente, eso que estás alimentando se va a convertir en bendiciones para tu aparato circulatorio, para tu aparato reproductor, para tu aparato digestivo, y por eso nosotros recomendamos altamente este extracto de agave que Dios nos da a través de la naturaleza y del estudio de los científicos, porque ¿a quién se le ocurriría pensar que en esa planta tan fea? Porque no es el agave azul del cual se extrae esto, no, es un agave bastante feíto, pero por dentro, caray, están admirados el CONACYT, el Instituto de Nutrición, el Tecnológico de Monterrey, ¡uy! Hasta páginas en Estados Unidos para admirar y reconocer los beneficios que nos da este alimento. Que se llama MIMEX y que no es una miel nada más de maguey, de esas hay muchas, este es un alimento verdaderamente prodigioso que sale de los agaves mexicanos y hay muchas variedades, pero solamente de cuatro de las variedades que existen aquí en nuestro país, se extrae esta maravilla que es para el organismo y uno lo nota, es más, usted y yo padre podemos hablar de nuestra experiencia, pero también nos gusta que el público tome el micrófono y nos platique qué ha pasado con su salud antes de MIMEX y después de MIMEX. ¿Y tenemos hoy a alguien? Está aquí Elizabeth Soto Juárez en la línea telefónica, padre, ¿la saludamos? La saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal Elizabeth? Buenos días. Buenos días. Bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Elizabeth, platíquenos un poco de su caso y por qué empezó a tomar MIMEX. Bueno, yo conocí el producto hace dos años por una cuñada que vino de Los Ángeles, ella se llevó una caja, yo me quedé con dos botellitas después de lo que ella me explicó del producto, padezco hipotiroidismo, soy hipertensa y soy prediabética. Entonces, mis niveles siempre andan un poco altos porque también soy un poco desordenada con la comida y en esa época cuando conocí a MIMEX yo andaba así, empecé a tomarlo y como a los dos, tres meses aproximadamente me ordenaron unos estudios donde me iban a revisar, yo estaba segurísima que iban a salir muy alterados y bueno, cuando visité al médico que empezó a revisar mis resultados, pues todo estaba normal, normal totalmente, me sorprendió porque por tiempo el colesterol, los triglicéridos y la glucosa habían estado alterados y bueno, me felicitaron por mis resultados y yo me salí con el signo de interrogación pensando qué pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que había hecho de extraordinario? Y lo extraordinario es que había tomado MIMEX y desde ahí yo le tomé mucha fe, lo he recomendado mucho, me he sentido bien, me ha beneficiado este producto. ¿Y lo sigue tomando, Elizabeth? Por supuesto, no, ya se me quedó. Eso, se vuelve un estilo de vida tomar MIMEX que no es un producto milagro, que no es un medicamento, es un alimento y se nota cómo todas las células del cuerpo agradecen estas tomas de MIMEX, padre, que son tres. Y además un alimento muy económico porque a veces sale muchísimo más caro estar gastando en medicamentos cuando uno no cuida su alimentación que alimentarse adecuadamente. Así es. Pues le agradecemos mucho este testimonio y nos da mucho gusto que haya mejorado su calidad de vida y que también la amiga que se lo haya recomendado desde Estados Unidos esté recibiendo estos beneficios. Un saludo, Elizabeth, con mucho cariño y a seguir tomando MIMEX y propagando naturalmente lo que a usted le ha hecho bien y que pueda mucha más gente enterarse y empezar a sentir estos beneficios en su salud. Le abrazamos con mucho afecto, Elizabeth. No, pues no hay de que. Muy buen día. Saludos a todos. Muchas gracias, igualmente. Tres tomas al día, ¿verdad, padre? Una cucharada sopera después de cada alimento y los niños una cucharadita cafetera. Perfecto, a mí me gusta MIMEX y es tan fácil conseguirlo. Como dijimos claramente, no es un medicamento, no está a la venta en las farmacias, no es una miel de agave que se pueda conseguir en las tiendas naturistas. No, tampoco. Este es un alimento, se llama MIMEX. Recuerda, acércate a la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón, número 5, Colonia San Rafael. Ahí te atienden todos los días de la semana desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche o a veces hasta un poquito más tarde y siempre tienen información clara, lo que tú quieras saber de MIMEX, ahí te lo explican. Incluso te pueden mandar información por escrito para que conozcas los beneficios de MIMEX. Puedes ir directamente a Serapio Rendón, número 5, Colonia San Rafael o bien llamar si quieres que te manden por caja a cualquier lugar de la Ciudad de México o de la República Mexicana, incluso hasta Estados Unidos. Llama al 55-5566-7744, 55-5566-7744 o al 55-5705-5939, 55-5705-5939, asiste, ve, compra una botellita, dos botellitas, tres, las que tú puedas y quieras comprar. Hay gente que hasta compra una más para regalarle a alguien que ya conoce que puede empezar a probar los beneficios de MIMEX. Para Estados Unidos, padre, me envían un correo a padrejosedejesus arroba hotmail.com, padrejosedejesus arroba hotmail.com y a vuelta de correo les envío los estudios científicos y los datos para que puedan depositar o en un banco de Estados Unidos quienes viven allá o en un banco de México quienes viven aquí y en siete días aproximadamente estarán recibiendo una caja con 12 botellitas que no necesitan refrigeración y que les van a ayudar para medio año. Y les aclaro que cuando compramos el producto MIMEX ahí en la parroquia de San Cosme y San Damián nos damos cuenta que es el mejor precio, padre. Usted ha mantenido esta posibilidad porque es un servicio que da la comunidad desde hace ya varios años. Así es. Por cierto, padre, también quiero mencionar que en el convento de las Madres Adoratrices Lerdo de Tejada 149, Colonia Guadalupe y también tienen a la venta MIMEX la gente que luego va porque asiste a la primera comunión de la sobrinita además, bueno, pues ahí ven que hay una vitrina donde hay diferentes productos que fabrican las Madres Adoratrices también tienen MIMEX y puedo dar el teléfono del convento que es el 5556-625147 5556-625147 por si quieren algún dato adicional. En Guadalajara tenemos dos líneas telefónicas para que te surtan de MIMEX en el 3312-301875 3312-301875 o en el 3336-6058-650 3336-650-8000 en Ciudad Juárez pide MIMEX al 656-377-3645 656-377-3645 en Jalapa, Veracruz pide MIMEX adquírelo en Santiago Bonilla 318 Colonia Obrero Campesina teléfonos 228-319-1823 228-319-1823 o en el 228-860-4151 228-860-4151 en La Paz, Baja California Padre Allá lo encuentran en el convento de San Miguel Arcángel en el 612-124-0083 612-124-0083 Pero si ustedes viven en Morelia ahí lo pueden encontrar fácilmente en el Centro Claretiano de Salud Integral en el 443-328-0853 443-328-0853 Y en Querétaro pidan MIMEX al 442-728-8748 442-728-8748 Así es y sobre todo tengan confianza en estos lugares que les hemos mencionado porque hay otros lugares que mencionan que están vendiendo MIMEX y nosotros no damos la cara por aquellos lugares Igual y es piratón el producto Nosotros les estamos dando aquellos lugares que avalamos que reconocemos que venden exactamente el producto MIMEX MIMEX tiene vitaminas minerales probióticos aminoácidos flavonoides Es lo mejor que buen alimento comer lo más equilibrado posible y adicionalmente tomar MIMEX A mí mi mamá me MIMEX Gracias padre hasta la próxima Sigan con nosotros aquí en La Mujer Actual Síguenos a través de Facebook Yanet Arceo y la Mujer Actual Figura Pública Twitter arroba la mujer actual e Instagram Yanet Arceo y la Mujer Actual Hola amigos soy el doctor Alejandro Cabrera director de UCAPSA la universidad para su perro en esta ocasión quiero platicarles de dos cosas muy importantes estos conocimientos nos pueden ayudar a evitar graves accidentes debido al problema de la humanización que está teniendo el perro lo que deben de saber es lo que le gusta al perro y lo que no le gusta al perro es decir al perro no le gusta que le toquen la cabeza no le gusta que le agarren las patas ni la cola lo que sí le puede agradar al perro es que lo quieran acariciar a través del costado a través de hacerle un poquito de de caricias atrás de las orejas en el encuentro o sea en el pecho pero algo muy importante que tenemos que evitar es querer abrazar al perro y besarlo hay gravísimos accidentes que se presentan porque la gente presiona al perro y el perro muestra comportamientos de avisar a través de sus señales corporales de los cuales el dueño no los detecta y el perro está avisando diciéndole de alguna manera suéltame que me sueltes si no me sueltas voy a tener que actuar y como la gente pues a veces está muy contenta para tomar una foto una selfie pues el perro actúa y si la persona no lee estos comportamientos pues el resultado va a ser catastrófico va a haber una mordida gravísima en la cara en el cuello normalmente los jóvenes y niños son mordidos en cara y cuello así es que este consejo es muy importante a los perros no les gusta que los abracen ni que los besen gracias y nos vemos en el próximo mensaje tequesqui tengo largo de amor cinita linda mi corazón uy ese tequesqui tengo el acapulco de morelos dice marco antonio ortiz que ya me acompaña para hablarles de unos preciosos terrenos en el desarrollo campestre de las palmas marco antonio ortiz es gerente de ventas de promoción dinámica y queremos invitarte a invertir los siguientes minutos están dedicados a eso y te agradezco marco que como cada semana vengas al programa La Mujer Actual buenos días buenos días Janet pues yo estoy aquí hablándole siempre a tu público gracias por invitarme a tu programa nuevamente y hablarles de este desarrollo campestre que se llama Las Palmas ubicado precisamente como tú lo dijiste Janet en tequesqui tengo morelos que mucha gente de la zona le llama el acapulco de morelos porque ahí vamos a disfrutar de viajes en avión ligero paracaidismo motos acuáticas esquí acuático hay restaurantes a pie de lago hay lugares donde hay playa que te puedes meter al lago y disfrutar de este bello lugar que es Tequesquitengo Janet y vamos a hablar de desarrollo campestre Las Palmas que está ubicado exactamente a dos kilómetros de este hermoso lago de Tequesquitengo Janet fíjate que tiene tantas cualidades que parece que estamos vendiendo realmente la posibilidad de irse al lago de Tequesquitengo a pasar un día delicioso pero no queremos que pasen un día delicioso sino queremos que tengan su terreno su casa después que van a construir ahí en el desarrollo campestre Las Palmas porque queremos que conozcan este lugar claro empezamos por decirles los atractivos del lago de Tequesquitengo porque estamos a dos kilómetros de este lugar tan atractivo hay gente que claro va y regresa gente que va de la Ciudad de México gente que va de Cuernavaca desde otros lugares de la República Mexicana pero imagínate tú vas a estar viviendo o los fines de semana o todos los días allí porque vas a tener tu casita en este lugar estupendo tiene todas las cualidades es en verdad una de las mejores inversiones que puedes hacer en este pues segundo semestre del año arrancamos Julio mi querido Marco Antonio Ortiz y yo quiero que el público hable ahora mismo a promoción dinámica al 5584-880101 5584-880101 porque los asesores del desarrollo campestre Las Palmas ya les están atendiendo créanme que les vamos a decir ahorita más adelante en la plática con Marco el precio del terreno y demás pero desde que hables di que eres radioescucha del programa La Mujer Actual tienes muchas muchas ventajas créeme que te va a encantar queremos que conozcas salimos mañana a las 9 de la mañana del Metro Coyoacán en un transporte sanitizado y nos vamos agarramos carretera y llegamos al desarrollo campeche Las Palmas que está pues yo diría que como que hora y media de la Ciudad de México Marco así Yanet a 90 minutos de la Ciudad de México nos vamos toda la autopista México-Acapulco exactamente en el kilómetro 132 de la autopista México-Acapulco hay una salida que dice Tequesquitengo justamente llegamos al circuito del lago Yanet y a dos kilómetros adelantito rumbo a Jojutla están los terrenos les va a encantar es un desarrollo que está a pie de carretera son 10 metros de frente por 20 metros de fondo en algunos terrenos Yanet contamos con vista panorámica y otros terrenos son totalmente planos tenemos una gran plusvalía en la zona y acaban de poner hace pocas semanas una reja de entrada o sea que la gente que tenga un terreno ahí en desarrollo que empieza campesos de las palmas se le va a otorgar una llave para que pueda accesar al desarrollo cuando la gente guste ir a visitar su terreno tal vez aunque no hayan construido Yanet pues puedan hacer uso del terreno a poner una palapa hacer una carne asada con la familia la verdad desarrollo campesos de las palmas los que no han ido y no han comprado en este desarrollo Yanet la verdad mañana vayan porque ya nos quedan muy pocos terrenos y la verdad los pocos que quedan son excelentes ubicaciones pero llamen ya los están atendiendo los asesores al 55 84 88 01 01 llamen ya llevamos un transporte sanitizado con cubrebocas respetamos nuestra sana distancia pónganse de acuerdo con su asesor porque entre semana también pueden hacer una visita pero no pierdan esta oportunidad de comprar un terreno en desarrollo campestre las palmas ¿cuánto cuesta? 120 mil pesos valor total estos 120 mil no lo pagamos de contado vamos a manejar un enganche de 36 mil pesos y esos 36 mil pesos Yanet lo vamos a seguir haciendo diferido a 6 meses o sea ya estamos en julio sería julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre únicamente pagarán 6 mil pesos y a partir de enero del 2022 solamente pagarán 2 mil 334 pesos desde la primera hasta la última que serían 36 mensualidades fijas y sin interés lo más interesante es que mis amigos de promoción dinámica no te piden aval no te piden comprobante de ingresos no checan buro de crédito esto facilita la compra a muchas personas que luego por esas circunstancias que no pueden comprobar no pueden adquirir no 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 vénganse acá con promoción dinámica contratos claros por eso te invitamos a que asistas mañana aprovecha no te cuesta un solo centavo ir al desarrollo que te lleven en este transporte perfectamente sanitizado tú te llevas tu cubrebocas y te regresan con el mismo gusto y es completamente gratis pero vayan dos personas por familia dos adultos que puedan tomar la decisión de cuál es el terreno que les gusta lo pueden apartar con cuánto marco lo pueden apartar solo con dos mil pesos y estos dos mil pesos son a cuenta de enganche ya net recordemos desarrollo campestre de las palas ubicado en tequesquitengo morelos a 90 minutos de aquí de la ciudad de méxico y ahí en tequesquitengo van a disfrutar de bongi paracaidismo motos acuáticas lanchas la gente que no conoce tequesquitengo vayan mañana e inviertan en un terreno y conozcan el lago que le llaman el acapulco de morelos oye marco pero hazme un favor dime a cuántas personas que se comuniquen en este momento que se animen y que realmente mañana que visiten quieran comprar a cuántas personas les podrás hacer un descuento especial con ganas ya de vender los terrenos que nos quedan allí en desarrollo campestre las palmas marco pues ya con ganas ya para que cerremos mañana desarrollo campestre las palmas 10 personas 10 personas que hablen en este momento se les hará un descuento de 10 mil pesos o sea el mismo terreno de 200 metros cuadrados en vez de que cueste 120 mil pesos lo vamos a bajar a 110 mil pesos no lo vamos a pagar de contado en vez de dar 36 mil pesos de enganche vamos a bajarlo a 33 mil pesos de enganche diferido a 6 meses o sea que estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre ya es únicamente pagarán 5 mil 500 pesos y a partir de enero del 2022 vámonos con 36 mensualidades fijas y sin intereses de 2 mil 139 pesos pero vayan mañana hablen ahora mismo lo están atendiendo los asesores al 55 84 88 0101 llamen ya vayan mañana a conocer este desarrollo campestre de las palmas inviertan en este momento porque nos quedan pocos terrenos y esos pocos terrenos son para tu público Yanet oye Marco si alguien puede pagar el terreno de contado pagando al chas chas ¿les haces otro descuento? claro que si Yanet les hacemos un precio especial a la gente que pueda pagar de contado su terreno le hacemos un precio especial pero vayan mañana a conocer llamen ya los están atendiendo los asesores son visitas gratuitas para dos personas llevamos un transporte sanitizado salimos a las 9 de la mañana del metro Coyacán respetamos nuestra sana distancia y lleven su cubrebocas por seguridad pero llamen ya al 55 84 88 0101 55 84 88 0101 te contestan los asesores de promoción dinámica dile estoy escuchando a Yanet Arceo están hablando del desarrollo campesco de las palmas que está a dos kilómetros del lago de Tequesquitengo me interesa te van a atender con mucho gusto y te van a invitar para que vayas y conozcas esto es de lo más transparente que yo he conocido mis amigos de promoción dinámica nunca te han vendido un terreno diciéndote ahí le mandamos fotos o ahí le mandamos un video para que usted diga que terreno le gusta o lo invitamos aquí a un hotel para que vean unas maquetas no, 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 no aquí los invitamos los llevamos en un transporte sanitizado van a disfrutar el camino de ida el camino de regreso van a hacer una inversión inteligente y van a tener un contrato claro como ven se hacen cuentas aquí no hay intereses los pagos mensuales son fijos y créeme que en este momento que arrancó el segundo semestre del año lo mejor que puedes hacer es adquirir el terreno de tus sueños vámonos al desarrollo campestre las palmas repetimos el teléfono Marco Antonio Ortiz claro que sí llamen ya al 55 84 88 01 01 les quiero recordar que hoy a la una de la tarde por 104.1 de frecuencia modulada voy a volver a tener a Marco pero con otro desarrollo allá en Puebla colindando con Morelos así que escúchenos también en esa promoción que está buenísima ¿verdad Marco? pásalo bien adiós amigo gracias Janet abrazo acompáñenme me cambio a la 1470 inicio a las 10 un programa diferente a este por esta estación mañana en punto de las 9 de la mañana adiós amigos gracias las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice mira quien llegó Janet Arceo y la mujer actual sabroso bienvenidos todos a nuestro programa la mujer actual gracias por su sintonía hoy estará Leopi con nosotros nuestro coach de conquista y amor hablando de el destructor de traumas también platicaré con Karen Agüed Martín del Campo presidente de la fundación ASIF ella es asesora familiar muy interesante lo que están haciendo a nivel nacional desde Guadalajara con las madres solteras en acondicionamiento físico Jaime Gerner hoy con una rutina para ejercitar la cara y en cocina vegetariana internacional Krishna Maggi hoy con la quinoa como invitada especial para hacer una sopita y un ceviche que se van a chupar los dedos el programa está completito para que ustedes lo disfruten Carmelina Ivette Alejandro y por supuesto Lalo y Héctor que son nuestros operadores todos listos para ofrecerles esta hora de programa la mujer actual aquí empezamos hoy Leopi quien canta este tema quien compuso este tema está con nosotros en la mujer actual nuestro coach de conquista y amor siempre esperado hola Leopi como estás buenos días que hubo Le muy contento de estar aquí hola Janet hola a todos los que nos escuchan oye mi Leopi querido pues mira hoy tú y yo por lo menos no te veo pero te escucho con una sonrisa tú me escuchas con una sonrisa pero dicen que cada quien sabe lo que anda cargando verdad cada quien a ver cuántos traumas hemos pasado cuántas situaciones dolorosas difíciles que no por el hecho de que ya decimos están en el pasado no nos han dejado una secuela como cuando te cortaste y ahí te quedó una cicatriz y cada vez que ves la cicatriz pácatelas te acuerdas de que te dolió que te sangró que te causó pues mucho problema quiere decir que lo sigues de alguna manera lo sigues viviendo de alguna forma yo no sé qué haría Leopi si llego y le cuento que traigo mis traumas y eso me impide avanzar a la vida que quisiera tener ahora pues fíjate que yo tengo muchos trucos muy extraños pero muy útiles muy prácticos muy potentes para arreglar situaciones como esa a ver yo quiero me dijiste muchos venga el primero es una estrategia que se llama reencuadre el reencuadre es una herramienta de programación neurolingüística que funciona de la siguiente forma qué pasa si te forzas a dejar de ver la situación del pasado como la has visto siempre y empiezas a decirte a contarte la historia de qué fue lo positivo de ese momento de esa situación yo sé que son así como súper clichés que te dicen ah es que eso no fue una mala cosa fue una experiencia y ve lo que aprendiste pero aquí el chiste es todos los días forzarse a contarte una historia de un ángulo diferente de la misma situación una visión diferente de la misma situación en donde la visión es positiva y no es negativa si tú haces eso por una temporada eventualmente tu cerebro empieza a aprenderse la nueva versión de la historia y ese pequeño trauma empieza a dejar de ser traumático oye está cañón porque sí o sea sí lo que tú pides es un esfuerzo adicional dice claramente Leopi todos los días te fuerzas a recordar aquello que viviste pero con una historia diferente que tenga un final distinto feliz ese que no es lo que viviste pero te vas a forzar a pensarlo así pero como ejercicio hasta que te lo creas eso es neurolingüística me gusta exacto ese es un primer acercamiento a reencuadrarlo no mira por ejemplo no sé pongamos que alguien te rechazó alguien te rechazó hace cinco años y desde entonces te volviste insegura bueno ahora vas a recordar el momento en el que te rechazó pero vas a agregarle a la historia que debido a que te rechazó te pusiste las pilas con tu gimnasio debido a que te rechazó conociste al que ahora es tu pareja debido a que te rechazó tomaste la decisión de hacer no sé qué pero también puedes agregarle que la persona te rechazó no porque tú tengas algo malo sino que te rechazó porque en ese momento esa persona traía un problema o a esa persona le gustaba alguien más o esa persona estaba viviendo un momento de su vida donde no quería tener una pareja en lugar de estar como habías estado hasta hoy pensando soy un perdedor porque me rechazaron y por eso no logré lo que quería ahora te cuentas toda esta historia todos los días como tarea como bien dijiste tú Janet como gimnasio todos los días hasta que tu cerebro diga me gusta más esta historia vámonos con esta nueva historia eso es está muy bueno fíjate además a la distancia uno ve las cosas diferentes no sé Leopi pero mi percepción es que lo que fue tragedia en aquel tiempo hasta después dices bendito sea Dios que me rechazó porque pues no era esa persona para mí y hasta puedes decirlo como yo lo dije ahorita hasta con una sonrisita ¿no? híjole qué padre qué padre pero ahora lo veo y eso me va me va a romper el murote este que traigo de miedo a enamorarme otra vez ¿no? claro es eso que todo mundo le llama perspectiva ¿no? cuando lo ves de lejos cuando lo ves tiempo después fíjate que por eso mi querida Yanet por eso todos somos buenos consejeros con nuestros amigos pero malísimos consejeros con nosotros mismos precisamente porque tenemos perspectiva porque lo vemos desde afuera y le buscamos un ángulo diferente dado que no somos los afectados entonces si tú haces el esfuerzo de verlo así yo incluso le digo a mis clientes si tú fueras coach y le fueras a dar a alguien consejo de este caso que me estás contando ¿qué consejo le darías? y ahí es cuando se les abre la perspectiva porque lo ven desde afuera y no desde adentro claro y si te sale y empiezas ahí a hacerle un poco la competencia Leopi está padrísimo te conviertes en coach por unos momentos en tu propio coach esta técnica me gustó ¿tienes otra? ahí te va otra que está todavía más loca venga cuando tengas un trauma cuando te haya pasado algo y que quieras tú de cierta forma mejorarlo ahora en el presente vas a hacer un ejercicio que también es de neurolingüística que se llama línea del tiempo el chiste de la línea del tiempo es que haces una como meditación así en tu cuarto relajado relajada sentado con los ojos cerrados y te imaginas que toda tu vida es una línea te la imaginas como tú te la quieras imaginar tal vez estás parado encima de la línea tal vez la línea la ves en frente de ti pero el chiste es que ubiques en la línea donde está el pasado el presente y el futuro una vez que hayas hecho eso en tu imaginación vas a imaginarte también que flotas de donde estás ahorita y te vas flotando en el aire hasta donde está el pasado en tu línea de tiempo digamos que vas a flotar hasta un día antes de ese evento que te causó este pequeño traumita y estando ahí imaginándote que estás tú contigo misma contigo mismo un día antes del evento traumático le vas a decir a tu yo del pasado consejos para poder sobrellevar el evento traumático que le va a pasar al día siguiente yo sé yo sé yo sé Janet que esto es una fumadez gigantesca pero pero créeme que funciona se lo he aplicado a muchos clientes lo he hecho yo mismo porque si lo piensas cuando vivimos un evento traumático parte del trauma es que es sorpresivo que estabas tú tranquilo y de pronto pum te cae como balde de agua fría bueno pues esta estrategia lo que hace es que juegas en tu mente a que te hubieran preparado te hubieran avisado que te iba a caer el balde de agua fría y haces este ejercicio muchas veces y luego ya que lo hiciste te regresas flotando en tu imaginación al presente y volteas a ver tu pasado con esta nueva perspectiva con este nuevo jueguito imaginativo de que me preparé para que me pasara eso y no lo viví así como lo viví realmente y este ejercicio también si lo repites múltiples veces a lo largo de múltiples días o semanas eventualmente tu cerebro se acostumbra a creer incluso yo lo llamo a veces es un poco como cambiar tu pasado porque si te lo repites suficientes veces tu cerebro ya no como está borroso el recuerdo ya no vas a ver cuál es la verdad si el evento fue tan traumático como fue o estabas un poco preparada para vivirlo está genial me gusta mucho claro eso no lo quieras hacer en medio de cuando estás con personas o cuando estás este en la junta o no sé como que te tienes que apartar un poquito y decir a ver los siguientes 10 minutos me los voy a dedicar a pensarlo hasta empiezas por respirar suavecito profundo a respirar pausado como para que puedas hacer el ejercicio de sentir que vuelas en esa línea del tiempo al pasado a ese día anterior al evento para poderlo sentir vibrar y poder conectar contigo está padrísimo me gustó es como volver al futuro ¿no? exacto es una versión mental tuya personal de volver al futuro donde te regresas y bueno no vamos a poder borrar el evento traumático pero si podemos jugar a que nos preparábamos sobre todo porque ahora que ya han pasado meses o años pues ya estás más madura ya traes más experiencia que te hubiera servido mucho cuando pasó eso entonces te regresas y te das tus consejitos y te preparas y te amortiguas y luego bueno ya revives el proceso pero desde un ángulo diferente y si lo haces muchas veces te digo literalmente puedes llegar a cambiar tu pasado y que dentro de unos meses no te acuerdes bien cuál era la historia real eso ¿ves? ¿ves lo que hace la preparación? es que Leopi ha estudiado muchas cosas Leopi le sabe a todo esto porque se ha metido a la neurolingüística se ha metido a conocer todas estas formas que pueden ser comentadas con su estilo y yo creo que Leopi además de ser coach de conquista y amor Leopi podríamos llamarlo ahora el destructor de traumas ¿te gusta? a la orden me pueden contratar para bodas y 15 años me encanta oye Leopi vamos a dar tus redes sociales porque además bueno te siguen cada vez que empiezas a transmitir me avisa la campanita pero además están tus canciones y además están tus libros están las sesiones vía Zoom pero de manera directa con la persona que lo necesita bueno que te busquen Leopi síganme síganme todas mis redes sociales instagram facebook twitter youtube en todas soy arroba el efecto Leopi y mi página es www.elefectoleopi.com y coincidentalmente con el tema de hoy justo esta semana lancé un curso nuevo que se llama el destructor de creencias limitantes así que jálele entre con Leopi que ahí es donde hay la sabiduría y la experiencia para decirnos cómo salir de eso que nos hizo daño alguna vez mi Leopi querido te abrazo con el corazón gracias y hasta la próxima siempre es un placer ya le nos vemos pronto gracias continuamos con la mujer actual la vida es una tómbola hoy tenemos en la tómbola un ejemplar del libro hábitos atómicos de James Clear editorial PAIDOS es un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos además de diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar llámanos a la mujer actual 55 51 66 31 405 800 800 14 70 también puedes participar en nuestras redes sociales en Facebook Janet Arceo y la mujer actual en Twitter arroba la mujer actual yo recuerdo que Emma Godoy me decía imagínense hace cuántos años que venía este programa me decía Janet hay un rubro muy importante así como los ancianos para los que ella trabajó tanto tiempo me decía ahí están las madres solteras es una causa noble importante y eso les digo pues hace casi 30 años bueno pues hoy tengo el gusto de platicar y me comunico hasta Guadalajara con Karen Ahued Martín del Campo ella es asesora familiar y además preside la fundación ASIF ASIF Vida Nueva AC muchísimas gracias Karen por aceptar esta entrevista para que le platiquemos al público a nivel nacional el trabajo tan importante que están haciendo no solamente con madres solteras sino con la familia en general ¿cómo estás Karen? Gracias Janet buenos días encantada de estar aquí en tu programa La Mujer Actual que me gusta mucho te felicito y gracias por la oportunidad de ayudarnos a dar a conocer más esta asociación y a que se puedan apoyar a más personas eso es de lo que se trata fíjate que yo entiendo que tú como asesora familiar y demás empezaste a trabajar pero de veras a meter las manos a profundidad con el tema de madres solteras desde hace ya muchos años desde 2013 aunque entiendo que ya constituida la asociación civil lleva dos años en donde están haciendo una labor muy importante platícanos un poco por qué especialmente a las madres solteras a sus niños cuéntanos un poco de esto de la historia Gracias Janet mira primero que nada yo misma fui una madre soltera por un divorcio luego pues me quedé sola con mi hija sacándola adelante y fui madre soltera casi nueve años entonces entiendo perfecto la necesidad y lo que siente una madre soltera no solamente en la parte emocional en la parte económica también todos los retos a los que se tiene que enfrentar una madre soltera al educar y formar a sus hijos estar presente y a la vez pagar las cuentas y demás y bueno por eso bueno hoy en día Dios me ha regalado la bendición de conocer un buen hombre con el que yo ya rehice mi vida y bueno tengo dos hijos más ahora tengo tres hijos soy esposa y madre también conferencista asesora familiar conductora en algunos programas de tele y radio y bueno pues sí tengo pues la dicha de presidir esta fundación que es un proyecto de todos y para todos es un proyecto de Dios para apoyar a cualquier persona que vive cualquier situación difícil o especial dentro de la familia ya sea un abandono una crisis un divorcio una separación dentro de todo este margen de situaciones dolorosas dentro de la familia que nos impiden ser personas allá afuera en el mundo más sanas más felices por eso veo la necesidad de sanar dentro de la familia la situación que esté pasando la persona difícil tú sabes que lo que uno vive dentro de la familia nos afecta emocionalmente psicológicamente físicamente y por eso queremos sanar desde adentro de la familia a la persona en estos tres ámbitos físico psicológico y espiritual para que fuera puedan ser personas más sanas más felices más integrales que rindan más en sus trabajos en su vida y que formemos personitas más sanas para el futuro especialmente las madres solteras son las que se acercan a nosotros porque obviamente son las más vulnerables que tienen que sacar a sus hijos adelante y el 90% de nuestros beneficiarios son madres solteras yo lo que te quiero decir es que muchas veces aguantamos tanto las mujeres que hasta que ya de plano nos rebasa la situación buscamos ayuda y a veces buscamos a la mamá a la vecina a una comadre porque nos falta información no sabemos que existe una asociación como de la que estamos hablando hoy pero no tomamos cartas en el asunto desde tiempo atrás yo creo que es muy importante eso que están haciendo ustedes de asesorar y acompañar antes de que estas situaciones irregulares ya se vuelvan un grave problema Karen así es hay que adelantarnos hay que prevenir hay que formar pero también hay que sanar lo que ya está herido porque luego queremos arreglar el mundo afuera que está muy bien pero si no lo tenemos adentro arreglado la familia que es la célula básica de la sociedad pues está muy difícil que podamos estar afuera bien si no estamos adentro bien y si se puede se puede salir adelante aún en situaciones difíciles dolorosas donde haya ausencia de alguno de los padres donde la crianza de los hijos depende de una familia monoparental entonces si se puede y aquí lo que damos es apoyo emocional asesoría psicológica asesoría legal tenemos un departamento de bolsa de trabajo porque también la intención es vincular las vacantes que algunas personas nos presentan o empresarios con algunas madres solteras que nos envían sus currículums y que se han quedado sin trabajo en la pandemia hay una campaña de despensas mes con mes que también es importante y una campaña de apadrinamiento que es ahorita lo que queremos promover mucho que si quieres ahorita platicamos de eso y también tenemos el departamento de formación donde damos conferencias presenciales pero también virtuales ya ahora en esta nueva modalidad virtual y cada martes tenemos el martes de valor en nuestras redes sociales con expertos en diferentes temas de psicología espiritualidad belleza imagen protocolo educación de los hijos sexualidad autoestima desarrollo humano y bueno pues cada martes ofrecemos diferentes conferencias gratuitas por supuesto que le ayudan a las personas pues a sanar y a desarrollarse mejor qué bueno que dijiste a las personas porque bueno la base es a las madres solteras que somos muchas muchísimas que sostenemos a la familia que sacamos adelante a la familia claro agobiadas y yo digo que rebasadas muchas veces por eso me ayuda mucho saber que tienen ustedes el apoyo psicológico y demás pero dime una cosa cuando dices a las personas o sea todos los integrantes de la familia a veces es el hombre el que se siente con ese agobio el que requiere de ese apoyo psicológico y ustedes también se lo dan ¿verdad? claro claro la fundación es para todos acompañamos desde lo que somos desde nuestra esencia pero apoyamos a quien sea sin importar religión sexo lo que sea apoyamos a quien lo necesite hombres y mujeres por supuesto incluso hijos de padres divorciados también adolescentes que han llegado pues con esta tristeza esta inquietud y bueno es una realidad que ellos se enfrentan y también tenemos expertos que les pueden apoyar a ellos en este acompañamiento entonces a las personas en general apoyamos por supuesto que también hay papás solteros donde la mujer abandonó el hogar claro que los hay y los apoyamos pero si nos conocen como la fundación de las madres solteras porque si es cierto que el 90% de la gente que apoyamos pues si son madres solteras o sea es lo que la estadística es lo que nos dice claro lo sé a ver Karen yo entiendo que si ustedes son una asociación civil todos los servicios que dan son gratuitos ¿de dónde sacan ustedes precisamente ese dinero para poder apoyar a tanta gente? porque creo antes de la pandemia ya era necesario después de la pandemia en estos momentos bueno no podemos decir después de la pandemia porque quién sabe cuándo se acabe esto y no sé si se termine en algún momento por lo pronto la ayuda es urgente para muchas personas ¿cómo le hacen? ¿de dónde salen los recursos? pues de gente muy generosa que les estamos muy agradecidas que algunos que son padrinos que se han comprometido mes con mes a dar una cantidad mira hay cantidades de 200 pesos que para algunas personas pues no es nada agravoso y lo dan con mucho gusto hay gente que da 500 pesos o más y son recurrentes que es lo importante y con eso podemos cubrir a una madre soltera tanto su consultoría psicológica como alguna despensa o de repente ellos usan ese dinero para alguna medicina en específico algún zapato o hay por ejemplo hay una mamá que está ahorrando para su prótesis porque no tiene mano y bueno cada una tiene como su propia historia que vamos publicando en nuestras redes sociales entonces por los donativos que la gente da también por supuesto es gratis el servicio son gratuitos pero también hay gente que da aportaciones voluntarias o cuotas de recuperación y pues también hay mamás que si dan algo dan 100 pesos o sea da algo como cuota de recuperación entonces pues de ahí viene la ayuda y también mucha gente voluntaria gente de mi equipo extraordinaria psicólogas terapeutas abogadas gente extraordinaria que pues da su tiempo de forma voluntaria yo siempre digo que para apoyar al prójimo cualquiera de las tres T son muy bonitas ya sea la T del tiempo la T de tu talento o tu tesoro hay quien da tesoro que puede ser el apoyo económico hay quien da su talento y comparte su conocimiento como nuestros conferencistas y hay quien da su tiempo y tenemos gente que también donan su tiempo me gusta bueno como podemos unirnos tanto para apadrinar vamos a darles ahora información vamos a empezar por ahí te parece si hay gente que esté dispuesta a abrir la carterita abrir el corazón y puede hacerlo adelante como le hacen Karen Agüer gracias Janet pues mira que nos manden un whatsapp si es posible para que sea más directo el contacto y que me digan quiero ser padrino y ya les mandamos la fotografía con las cuentas y como funciona todo lo bonito es que cada mes o cada dos meses se les manda un videito de la madre soltera que están apadrinando para que también le pongan cara y pues tengan pues la tengan así de la escuchen y todo y que vean que hay mucha transparencia en todo esto el whatsapp es 33 24 84 87 31 lo voy a repetir 33 24 84 87 31 estamos en guadalajara méxico si es el extranjero pues con el más 52 o también en nuestras redes sociales nos pueden seguir en arroba fundación asif en instagram y fundación asif en facebook y también por ahí pues pueden ver las historias los testimonios la misión la visión escribirnos y demás pero todo se concentra por el whatsapp y ahí le damos seguimiento y la página web es www.fundacionasif.com asif con f de familia asif termina con f de familia al f de familia asif exactamente quiero preguntarte para aquellas personas que dicen escuchando lo que dice Karen en la mujer actual de Janet Arceo necesito ayuda yo soy de esas personas que requieren ayuda ¿cómo se acercan a ustedes? ¿de la misma manera al mismo teléfono a las mismas redes sociales ¿cómo pueden estar más cerca? de la misma forma buscándonos en redes sociales bueno más bien siguiéndonos ahí para que estén al pendiente de las campañas de despensas de las conferencias que hay los martes pero si ya requieren ayuda específica mejor por whatsapp porque ahí levantan la mano oye necesito este apoyo y se le da tenemos fila de espera claro que hay fila de espera pero siempre se atienden todas estamos ahorita al día bendito sea Dios pero si ahora sí que el llamado es a sumar corazones a no ser indiferentes a este dolor ajeno de nuestras madres solteras todos tenemos una mamá todos venimos de una mamá entonces pensemos en esa mamá si hubiera tenido que pasar por situaciones precarias de trabajo de tristeza de abandono pues bueno entonces seamos más sensibles y pidamos ayuda o seamos voluntarios o donemos poquito mediano o mucho por ellas la verdad es que la promesa es el ciento por uno gracias Karen Agüed Martín del Campo repito el teléfono para más información 33 24 848731 es Asif Vida Nueva AC muchísimas gracias Karen te mando un abrazo un abrazo a todos que están contigo trabajando con tanto entusiasmo hasta la próxima muchas gracias continuamos con La Mujer Actual que bueno que estamos juntos en La Mujer Actual trabajamos todos los días para dar respuesta a tus necesidades sintonizanos cada sábado en punto de las 19 horas por la segunda cadena nacional de Grupo Fórmula 1500 AM ahí viene Jaime Gerner siempre nos trae rutinas muy buenas el entrenador radiofónico más famoso hola mi Jaime ¿cómo estás? buenos días mi querida Janet buenos días qué gusto saludarte siempre me da emoción estar contigo mucha emoción te estoy imaginando sonriendo y eso sé que es uno de los mejores ejercicios que podemos darle a nuestra cara porque si estamos así todos enojados o jetones como decimos nada pues ahí la verdad no le va bien a la cara eso nos hace poco favor ¿verdad? para nada para nada fíjate que hay una cosa curiosa si tú ejercitas y estás siempre sonriendo tu rostro tu semblante va a permanecer de esa manera pero hay una cosa curiosa que nos pasa nos pasa como todo lo que hacemos en la vida si lo dejamos de hacer se empieza a entorpecer se empieza a ser feo hasta una casa tú la deshabitas y no la no la visitas no le das mantenimiento no le das mantenimiento se ve mal con tu rostro pasa lo mismo pero si nosotros ejercitáramos nuestra cara nuestro semblante que fíjate lo chistoso hay más de 30 músculos en nuestra cara y los que más debemos de utilizar son los que están cerca de la boca eso esos músculos son los que nos dan nuestras expresiones de miedo de asombro de alegría de tristeza esos músculos de la cara ahora imagínate si los ejercitáramos permanentemente nuestro semblante siempre como iniciaste tú permanecería radiante bueno pues entonces Jaime ahora la rutina que vamos a practicar todos tiene que ver con nuestra cara apunten de una vez los ejercicios no están nada complicados los podemos hacer ya podemos empezar mientras Jaime nos va explicando los empezamos a hacer facilísimo arráncate mi Jaime el primer ejercicio es abrir y cerrar al máximo la boca hacerlo de 15 a 20 veces y vamos a hacerlo como series 3 series 2 series abres lo más que puedas como si quisieras que te copiera una manzana completa abres cierras abres cierras abres y cierras de 15 a 20 veces el ejercicio número 2 es abrir y cerrar la boca ejerciendo tensión en el cuello a ver si lo podemos hacer juntos tú y yo Janet abre y como que jalas como que jalas las muelas hacia adelante para que se estire toda la parte superior de tu cuello abres y al cerrar jalas y jalas hacia adelante las muelas y estás tensionando el cuello si me expliqué claro lo estoy haciendo y está muy bueno se nota luego luego si los haces frente al espejo puedes notar como luego luego el cuello trabaja bien Jaime viste con certeza eso es lo que hay que hacer estos tipos de ejercicios frente al espejo ahora vamos a hacer la misma apertura de la boca fíjate como este tercer ejercicio son tres de abrir la boca y son tres diferentes vamos a abrir nuestra boca al máximo pero al mismo tiempo vamos a levantar nuestras cejas hasta donde puedas haciendo como si fuera una expresión de sorpresa abres levantas todos los ojos hasta donde quisieras que se salieran por arriba de ti y le estás haciendo una expresión de sorpresa quince veces treinta veces y vamos avanzando en fortalecer todos nuestros músculos de la cara el siguiente ejercicio es movimiento lateral de quijada de izquierda a derecha yo creo que este ejercicio lo han visto que lo hacen mucho los boxeadores ellos abren como empezamos nosotros y luego mueven de izquierda a derecha o de izquierda o de derecha a izquierda la quijada es un movimiento como si quisieras llevarla las muelas de un lado hacia las de arriba del otro lado si el siguiente es movimiento de labios como lanzando besos ese me encanta a mi haces tu movimiento paras tu trompita lanzas el beso y regresas a la posición lanzas regresas lanzas un besito el siguiente que es casi muy parecido es pegas tus dentadura y mandas besos pero sin despegar los dientes lanzas el besito y regresas a la posición como si tus labios se movieran nada más así chiquititos con la boca de besito y con eso estás ejercitando todos los labios el siguiente el primero a ver el primero fue de lanzar los besitos así y regresas normal regresas como estabas exacto y el segundo cierras tu dentadura como que la contraes y tus besitos tus besos tus labios permanecen en la posición de beso y lo regresas como si hicieras la figura de conejito que haces tú a veces que dejas la boquita de beso y la contraes y la regresas a su posición pero sin regresar a toda como que la tienes apretada la boca sí, sí, sí y como que terminas en sonrisa para ahora irte hacia atrás y luego hacia atrás abres besas y extiendes tu boca hasta atrás terminas bien dices tú con una sonrisa lanzas el beso regresas y es una sonrisa es la completamente estirado los labios completamente al terminar hacia adelante y hacia atrás perfecto exacto exacto y el siguiente este a mí me gusta mucho porque no es tan fácil coordinarlo al momento de abrir y cerrar tus ojos vas a tratar de sonreír fuerte abres para prepararnos abrimos y cerramos los ojos es como cuando te dicen que si estás viendo la computadora mucho tiempo parpadees sí, parpadeando parpadeo pero apretando apretando aprietas cuando cierras aprietas y sonríes abres y dejas de sonreír aprietas y sonríes dejas de apretar y dejas de sonreír entonces estás trabajando prácticamente todos los músculos de tu cuerpo que están al frente de tu cara y con esto prácticamente es una serie excelente de ejercicios para la cara que podemos hacer todos no te esperes hasta que ya las líneas de expresión se volvieron arrugas empieza antes yo creo que esto los podemos además nos vamos a reír estás frente al espejo y te ríes mucho porque si hace uno unas caras muy extrañas procura no hacerlos cuando vas en el coche porque luego los demás van a decir esta mujer está loca que le pasa ese es un buen momento porque ya ves que a veces te toca mucho tráfico y entonces es padre irlos haciendo ahí te ven y se ríen mucho de ti dicen y este que le pasa enloqueció de repente bueno hazlos a la hora que quieras lo importante es hacerlos y hacerlos todos los días se nos olvida ejercitar los músculos de la cara así que fue una muy buena idea fíjate de los 30 años que llevas en este programa o más nunca habías hecho una rutina para ejercitar el rostro es primera vez mi Jaime que bárbaro es como se puede decir es una primicia o que bueno pues este finalmente ya entendiste que el ejercicio no solamente con el cuerpo que hay que ejercitar todo incluso fíjate algunas personas que se dedican a cuidar la cabellera insisten en que el cuero cabelludo debe ser masajeado de tal manera de que se mueva como si trajeras una peluca o sea sueltas el cuero cabelludo y lo mueves para mejorar la irrigación sanguínea y que se te caiga menos el cabello todo debe moverse músculo que no se usa se atrofia y si es cierto definitivo yo insisto y hemos estado hablando incluso con nuestros quiroprácticos aquí en el programa de la mujer actual porque ahora con esto de la pandemia mucha gente se quedó bueno pues ahora tengo que quedar aquí en la casa están viendo la televisión cuando muchos hacen una expresión de acuerdo a lo que están viendo si es una comedia se medio ríen pero nada están sentados mucho tiempo bueno pues acordémonos hay que levantarse hay que hacer ejercicio no toda la vida es estar sentados y como dice Carmelina come y come y come y come y come no 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 tenemos que ejercitarnos te voy a dar una analogía haz de cuenta que tienes un costal lleno de tierra llenito bien lleno el costal y vas a sacar una cucharada diaria de arena del costal cuando transcurra el tiempo y ya pase y voltees y digas ah caray en la primera cucharada sientes que no no le hiciste nada al costal pero con el paso de los días una permanente cucharada que saques de arena con el tiempo el costal va a estar vacío así nos pasa cuando hacemos ejercicio si eres constante obtienes resultados si no no de acuerdo Jaime oye por cierto cualquier duda pues ahí que te escriban no a higerner arroba hotmail.com o hablen al gimnasio de Jaime Gerner 55 56 55 41 22 y si necesitan alguna rutina en especial bueno pues llámenle a Jaime que ahí les atiende con mucho gusto estás tú o está alguno de tus asistentes ¿no? como Lucy si está Lucy Lucy ahí está permanentemente desde hace muchos años con nosotros y con gusto estamos para servirles que te vaya muy bien Jaime hacer ejercicios hoy con nuestra cara aparte de los demás hemos hecho tantas rutinas en este programa no dejen de hacer hombros no dejen de hacer abominables no dejen de hacer pierna espalda y también rostro besos Jaime hasta la próxima gracias muchas gracias mi querida Janet bye bye nos vamos a un corte regresamos soy Janet Arceo esto es La Mujer Actual visita nuestro canal de YouTube Janet Arceo y La Mujer Actual y entérate de todo lo que sucede en el programa de radio y televisión muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Mujer Actual y estar todos listos ya con manitas lavadas para entrar a la cocina con la experiencia la sazón de mi maestra en cocina vegetariana internacional Krishna Maggi hola preciosa ¿cómo estás? ¿cómo está Tepoztlán? mi preciosa Janet muy buenos días Tepoztlán está maravilloso como siempre con su vestido verde de norte a sur y de este a oeste qué bonito Krishna vamos a entrar a la cocina y creo que tenemos hoy un ingrediente que es el rey digamos de las dos recetas que nos vas a compartir ¿qué podemos decir? ¿es una hierba o es que es? explícanos la quinoa es una semilla y bueno no la conocíamos mucho en México es familiar del amaranto y se consume más en lo que es Latinoamérica pero pues ahora con la fortuna del tránsito comercial pues tenemos el acceso a este alimento maravilloso que tiene una cantidad de proteínas increíble como el 23% por 100 gramos tiene vitamina E vitamina B1 B2 vitamina C también es rica en aminoácidos y bueno su fibra es soluble insoluble en agua o sea por su contenido proteico o sea que podemos consumirla a libre demanda o sea es uno de los alimentos que ahorita lo estoy recomendando por la temporada que es húmeda y que lo que necesitamos es que nuestro sistema digestivo no trabaje tanto con alimentos tan pesados bien fíjense pues la quinoa es nuestro ingrediente de hoy es este grano integral tan nutritivo y que si nunca lo han preparado nunca lo han cocinado ahora van a aprender y van a ver de verdad lo bien que les cae así que con esa información Krishna Maye vamos con la primera receta te parece vamos con la primera receta pero antes déjame decirte que también tiene antioxidantes ayuda al tránsito intestinal es ideal para los deportistas regula el colesterol que eso es algo maravilloso y aparte quita la migraña es un relajante y antiestrés o sea que para la gente que vive en las grandes ciudades como es la ciudad de México y otras es un alimento maravilloso que pueden consumir todos los días dijiste un alimento y se le considera un super alimento así que lo van a comprobar ahora que la van a probar o van a aprender otra forma de preparar la quinoa bueno pues yo veo que hay muchas presentaciones pues hay que tener nuestras semillitas ¿verdad mi Krishna preciosa? claro recuerden que mi estilo de cocina es desde la raíz o sea vamos desde poner el agua a hervir para echar la quinoa y la vamos a dejar que floree o que se ponga como muy suavecita y la vamos a colar o sea como si cociéramos arroz o una cosa así con suficiente agua entonces pues vamos a hacer nuestro ceviche de quinoa para el cual necesitamos una taza de quinoa cocida con suficiente agua y pasada por colador tres jitomates tersos picados en cubos pequeños un aguacate grande cortado en cubos medianos un chile serrano sin semilla picado finamente el jugo de un limón dos cucharadas de aceite de oliva media taza de cilantro fresco finamente picado media pieza de cebolla picada finamente y sal al gusto que te parece muy bien para hacer un ceviche de quinoa ya verán que sabroso queda pues Krishna ya con estos ingredientes empezamos la preparación te parece me parece muy bien en un litro de agua vamos a poner a cocer la quinoa hasta que florezca la vamos a escurrir la dejamos enfriar añadimos los demás ingredientes la mezclamos muy bien y la servimos con unas tostaditas horneadas que te parece ay que rico que sabroso miren esta es otra forma porque nos has hecho en esta riquísima sección de cocina vegetariana hemos hecho ceviche de setas hemos hecho ceviche de muchas cosas pero nunca de quinoa oye ha de estar delicioso Krishna y esto va para toda la familia ¿verdad? por supuesto o sea la ventaja de la quinoa es que es digerible tanto para los niños o sea imagínate que ayuda al sistema nervioso o sea al mero mero cerebro por su contenido en los aminoácidos y aparte el omega 6 o sea es ideal para toda la familia para chicos y grandes que sabroso ¿qué otra cosa quieres hacer con la quinoa mi querida Krishna? pues mira vámonos a una sopita como ahora es tiempo de humedad lo que necesitamos es consumir cositas calientes no olvidemos que si tenemos como un problema de gripa o nos empieza la tos debemos tomar nuestra agüita tibia tirando a caliente con una cucharada de miel todos los días para que eso desprenda las flemas y nos evitemos esas gripes fíjate que quiero remarcar que el sistema inmunológico es muy importante en estos tiempos darle la importancia de vida porque es de lo que depende nuestra salud al 100% que bueno que das esta receta tan fácil ojalá que tengan miel pura miel de abeja para hacer su agüita tibia ponerle su cucharada de miel le mueves hasta que se disuelve perfectamente y te la vas tomando a traguitos cortitos ay como lo agradece el organismo Krishna me encanta que vengas y que nos lleves por este camino a la salud pues vámonos con la sopa de quinoa vámonos son dos zanahorias cortadas en cubos medianos dos calabacitas cortadas en cubos medianos una papa grande cortada también en cubos medianos un manojo de espinacas un cuarto de taza de quinoa tres cucharadas de cebolla finamente picada una cucharada de gui y sal al gusto bien ahí está sopa de quinoa dos zanahorias cortadas en cubos medianos dos calabacitas cortadas en cubos medianos una papa grande igual un manojo de espinacas un cuarto de taza de quinoa tres cucharadas de cebolla finamente picada sal al gusto y una cucharada de gui esta mantequilla clarificada oye ya cuando dices un cuarto de taza de quinoa es ya cocida no es la semilla de quinoa y ahorita vamos a ver cómo se prepara muy bien listos para la preparación en una cacerola profunda vamos a poner el gui a fuego medio recuerden que siempre es muy importante cocinar con tiempo darle la energía correspondiente a la cocina que bien se lo merece porque es de ahí de donde sale nuestra salud y ya que tenemos ahí la olla con el fuego medio y el gui calentando vamos a añadir la cebolla la salteamos por espacio de un minuto añadimos las demás verduras y la salteamos por un espacio de cinco minutos con la olla tapadita le agregamos el agua necesaria y la sal al gusto la dejamos que suelte el hervor y cuando suceda eso le añadimos la quinoa si te das cuenta es como el mismo proceso que usamos en la primera receta que es cocer la quinoa en suficiente agua aquí el agua va a ser suficiente el caldo de la sopa la dejamos a que se cueza junto con las verduras y cuando las verduras están listas la quinoa va a estar lista y la sopa va a estar caliente y si quieren complementarle un poquito más le pueden agregar unos cuadritos de tofu y listo mira si ya de por sí la sopita de verduras es con todo lo que lleva muy nutritiva imagínate cuando le agregas quinoa pues aquí si lograste una sopa verdaderamente nutritiva para toda la familia muy sabrosa y sales del aburrimiento de la sopa de verduras típica no de siempre claro por supuesto es una opción más para ampliar nuestro recetario y pues con la cantidad de nutrientes que nos ofrece esta rica y maravillosa semillita pues vamos a aprovecharla para estar sanos y tener más conciencia de que lo que llevamos a nuestra boca lo que ponemos en nuestra mesa es la clave de lo que somos tienes toda la razón tú para comprar la quinoa también encontramos quinoa orgánica y no orgánica o como es la cuestión para aquellas personas que dicen yo quiero ir a comprar mira tenemos ambas opciones o sea puedes comprarla desde las tiendas orgánicas que trae un certificado orgánico como también puedes comprar la granel en pues no sé hasta en la central de abastos creo que ya se extiende en bastante cantidad entonces creo que no hay ningún problema puedes utilizar la quinoa que quieras porque aún con la certificación de orgánico es como digamos tiene un cuidado especial esa quinoa pero hay veces que no puedes como adquirirla económicamente y dices bueno pues voy a comprar la otra quinoa que al pasar por el proceso de calor puedes eliminar si trae como alguna sustancia tóxica o algo así no sé o sea como que a mí sí me gusta ser más versátil en cuanto al consumo de los alimentos que tú les des la certeza de que lo que te estás comiendo es sano para ti porque no siempre puedes obtener a veces son las cosas orgánicas como aquí en Tepocla por ejemplo que se cultiva el maíz y que es libre de pesticidas pero pues vamos los campesinos no pueden como pagar una certificación y pues tú tienes la confianza porque compras ahí y sabes que ellos lo siembran y que lo tratan con su amor y que lo cuidan que bueno que lo dices entonces a eso me refiero o sea que debemos tener la confianza de que si nosotros de raíz empezamos a preparar nuestros alimentos ya le damos una garantía de cambiar su proceso de acuerdo en la estructura entonces pues ya ahí tenemos más confianza de lo que comemos o sea a diferencia de que si lo compramos ya procesado con aditivos o sea ya de manera industrializada pues entonces entre más procesadas sean las cosas menos nutrientes tienen entonces ahí bien Krishna pensar que nos debemos ocupar en la cocina recuerden en facebook om sweet om pan integral artesanal en instagram om sweet om méxico y el whatsapp de Krishna Maggi 735-32-40-700 gracias Krishna hasta la próxima un beso hasta la próxima Janet un abrazo a la una de la tarde estaré por 104.1 de frecuencia modulada hoy ahí los espero esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx no Gracias por ver el video.